Marjorie Sosa rompió el silencio sobre Julián Gil. Ayer en Don Francisco te invita y si ustedes no lo vieron, aquí les cuento. La actriz venezolana abrió su corazón a Don Francisco y reveló su parte de toda esta historia entre ella y Julián que ha acaparado totalmente el lente público. Vamos a ver un pedacito de esta entrevista. ¿Qué más te gustaría aclarar? Yo quiero darte esa oportunidad que tú le aclares al público cosas que tú crees que el público está equivocado. Sí, señores, si yo no hablé ha sido por respeto a mi relación, a lo bonito que mantuve con lo que me quería quedar en la cabeza y con el sueño que tenía de formar una familia con él. Todos nos equivocamos y de esos errores aprendemos y por eso estamos aquí. Mira, seguramente Julián está viendo este programa. ¿Qué te gustaría decirle? Me gustaría decirle que él viene de una mujer y tiene una hija y yo soy la madre de su hijo y eso no lo va a cambiar nadie. Bueno, veremos si Julián Gil le responde públicamente.